¡Lucha! Exactamente diferente a lo que veníamos manejando como secta o como Black Family, vaya, era una facción que yo había propuesto a AAA, pero que desgraciadamente como que no les agradó mucho la idea. Y bueno, cuando yo la propuse a Real, en Lucha Libre Real Encantados, me dijeron que sí y bueno, la idea era incorporar elementos con talento que tuvieran las ganas de sobresalir en este deporte y pues obviamente tener algunas leyendas de la lucha libre. Y bueno, pues es el caso de Sangre Azteca y creo que dimos en el clavo porque para mí como aficionado se me hace muy atractivo ver a un luchador ex Consejo Mundial de Lucha Libre con un luchador ex AAA haciendo equipo. Y bueno, pues esa es finalmente la idea, ahora que está Sangre Azteca aquí y que todo esto se está haciendo realidad, pues lo que queremos ahora hacer primero es fortalecer la facción y sobre la marcha iremos incorporando a los luchadores que quieran pertenecer a la facción, obviamente serán luchadores que tengan los requisitos que exige el concepto. Creo que nos hubiéramos imaginado en el momento en el que, si nos hubieran anunciado que iban a existir nuevos integrantes, a muchísimos luchadores que tuvieran que ver como con la temática un poquito de Cuervo, de Escoria, personajes con los que siempre han estado. Pero por nuestra cabeza en ningún momento pasó que se hubiera presentado Sangre Azteca y en aquella lucha en la que se lleva Escoria la cabellera de Draco, de repente irrumpe Sangre Azteca, llega con todo y llega, vimos un Sangre Azteca que pocas veces habíamos podido ver. Sí, bueno, tuve la fortuna y el agradecimiento, porque me echó un grito él, ya nos habíamos hablado anteriormente, estuvimos planeando cosas y de hecho ese día ni siquiera teníamos planeado subir por cuestiones de eventos, pero yo ya tenía otro evento ahí y estaba cerca y le dije, pues es que si no es hoy, no se va a hacer, por cuestiones de lo que se está haciendo. Y bueno, pues tuve que llegar y romper una lucha de cabellera contra cabellera y bueno, pues le tocó a este joven, ¿no? Y qué hacía, pero no tenía yo otra opción y si yo no lo hacía de esa manera, la facción no iba a pegar, ni Sangre Azteca iba a ser la noticia como tenía que serlo, ¿no? Exactamente, y fue noticia y además de noticia vimos al público que está ahí presente, enardecido, sorprendido también por ver ahí a Sangre Azteca, repito, en una faceta que pocas veces lo habíamos visto de esta manera, pero ¿cómo se da el contacto? ¿Cómo se da la invitación, el acercamiento para que Sangre Azteca forme parte ahora de la fruta? Es bien chistoso porque todo fue precisamente en una función que hizo real en la Arena Coliseo de la Ciudad de México, y pues entonces en esa función alternábamos con luchadores del Consejo, que entonces Sangre Azteca permanecía todavía dentro de, y pues ahí se hizo el clic inmediato, ¿no? Sangre Azteca tiene una forma muy peculiar de llegar a saludar a los compañeros, y bueno, fue la forma como de inmediato se pudo sentir esa buena vibra, ¿no? Y bueno, a partir de ese momento empezamos a tener mucho contacto, él salió del Consejo, estuvimos platicando, y sin querer, incluso nos enfrentamos en Nación, en Nación Lucha Libre, llegamos a tener una lucha en contra, y pues ahora el destino nos junta, ¿no? Y afortunadamente fue en una lucha donde de verdad se necesitaba de su ayuda y de su apoyo, y creo que fue el mejor momento porque enseguida las redes empezaron a llover comentarios y especulaciones, y bueno, pues decidimos finalmente que así se queda Freak Family, y bueno, mientras los nombres que se pueden escuchar más, pues son los de Sangre Azteca, Cuervo y Escoria, pero por ahora seremos las cabezas, y bueno, pues como lo dijimos, están Shendu y están la varonesa también, y pues sobre el camino iremos fortaleciendo la facción, a manera de que los integrantes que pertenezcan se vayan dando a conocer. Sangre Azteca, a veces hemos escuchado algunas entrevistas de gladiadores que dicen, no me sentía tan identificado con esta tercia, no estaba tan cómodo, hoy cómo se siente Sangre Azteca, con las todavía pocas batallas que les han tocado luchar, cómo se siente tan acoplado Sangre Azteca, y sobre todo para, al final, pues deben de unir este tipo de esfuerzos, deben de unir rudezas, deben de unir estilos, cómo se siente Sangre Azteca en este sentido. Bien, emocionado, tranquilo, a gusto, desde que me salí de la empresa, yo ya sabía que iba a enfrentar dos, tres cosas, de hecho el mundo independiente es completamente distinto, nada que ver con una u otra empresa, entonces es cuestión de adaptación, y no hay de otra, o nos adaptamos o nos comen, en este caso ellos ya tienen experiencia en el mundo, mucho más experiencia que yo en el mundo independiente, independiente, entonces o me pongo a su nivel o me comen, o sea, y no estamos en juegos, ya es una realidad, entonces ya no podemos echarnos para atrás. Ahorita la idea principal es hacer fuerte la facción, y ya si en algún momento le interesa alguna empresa, pues sería cuestión de dialogarlo o no, pero por ahora nosotros estamos firmes aquí como independientes, y lo más importante es que vamos a hacer que la facción suene lo más posible. La herramienta que tenemos para toda esta gente, para el público, para nuestros rivales, conocimiento, disposición, experiencia, entonces, ¿qué le piden? Somos garantía en cualquier terreno que pisemos. Sobre todo la química que hay entre nosotros, y yo creo que eso es lo importante, porque finalmente se va a ver reflejado arriba del ring, todo mundo va a pensar que se ve muy raro sangre azteca al lado del cuervo, y viceversa, el cuervo al lado de sangre azteca, pero de eso se trata, y como te repito, la química es una parte esencial para que este concepto funcione, y vas a ver que vamos a dar mucho de qué hablar. Están hablando de química, yo creo que si nos hubiéramos imaginado esta tercia, esta pareja hace 10 años, hubiera sido imposible, pues vaya por las filas a las que representaban cada uno, entonces me atrevo a decir que es una de esas tercias llamadas de ensueño, porque ver a un ex Consejo Mundial de Lucha Libre, y que tan tatuada tenía la playera del Consejo Mundial de Lucha Libre, y lo mismo en el caso de la ex Black Family Cuervo Escoria, que también tan tatuada traían la playera de AAA. Así es, y bueno, pues uno nunca sabe, bien lo dijiste, de verdad que la lucha libre es mágica, porque finalmente hoy estamos aquí, y bueno, pues expresándole a todo mundo que nace Freak Family, y que vamos a ser los más fuertes en este momento. Siendo en esto, ¿siempre existió esta química, o si había en algún momento ciertas rencillas por pertenecer a empresas distintas, y ya al momento de encontrarse llegaron a hablar sobre esas situaciones, o cómo fue el encuentro? No, esto se dio más casual, precisamente el día que estuvimos en la Coliseo, para ser exactos, el día del adiós de Liger, ni nos acordábamos que habíamos entrenado juntos en la Naucalpan, yo fui el que le dije, wey, no te acuerdas de mí, ¿quién eres?, ¿quién eres?, echarle lápiz, y ya empezamos a platicar, desde ahí se empezó a dar, se empezó a dar, se empezó a dar, intercambiamos teléfonos, empezamos a platicar, porque ahí mismo yo le platiqué mi proyecto de, wey, me voy a salir de esta madre, del consejo, por esto, 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 me dijo, sin bronca, o sea, hay chamba, te va a ir bien, esto, lo otro, aquello, de hecho, por sus consejos de él, estoy aquí afuera, y no tanto por sus consejos de, pues, wey, salte, o sea, no, o sea, son por muchas cosas, porque tenía miedo yo de salirme, tenía yo miedo, miedo, estaba yo muy, imagínate 20 años trabajando para un lugar donde no me preocupaba, de dónde voy a ir a trabajar, si me van a pagar o no, o sea, yo ya estaba pagado desde el momento que me pedían, y cosas de ese tipo, entonces, tenía yo mucho miedo, entonces, me tenía que acercar a alguien, y luego, son proyectos que dentro de una empresa no puedes estarlos hablando, porque hay oídos por todos lados y ojos por todos lados, entonces, tienes que llevar una, mientras no lo decidas con exactitud, no puedes estar hablando con el mundo, fue él, fue el primero que lo supo, y entonces, a base de él, me empecé a guiar, a guiar, a guiar, y sí, pues, afortunadamente me fue bien, estoy aquí afuera, perdí esos miedos, y aquí estamos trabajando, él tenía su facción, yo llegué a Nación, se nació mi facción también allá, y bueno, el mundo nos fue llevando, nos fue llevando, y hoy, aquí estamos, ¿no? Pues, al final, abriéndole el panorama, Sangra Seca, lo está comentando, de lo que era la lucha libre e independiente, ustedes ya con algún tiempo aquí afuera. Sí, este, como bien lo dice él, sí es muy, muy complicado dejar una empresa, después de más de 20 años, ¿no? Igual que él lo mencionó, nosotros también salimos con mucho miedo de, lo primero que piensas es, se acabó mi carrera, ¿no? Como luchador, este, cuando empiezas a pensar que en cierta empresa ya no eres bien visto, vaya, y este, cuando nosotros decidimos salirnos y hacerlo público enseguida, empezaron a llegar los comentarios y los promotores, de verdad, o sea, las llamadas de los promotores eran una tras otra, tras otra, respiras, respiras, porque sí es un momento muy, muy complicado el decir adiós, exacto, exacto, decir adiós a una empresa a la que le fuiste fiel durante más de 20 años y de repente sentirte como descobijado, y este, pero bueno, te das cuenta que gracias a esos 20, 23 años que yo estuve en AAA, pues hiciste ya un personaje fuerte y conocido para la gente, ¿no? y que, y que gracias a eso, este, después de ser independiente, le empiezas a dar gusto al público porque empiezas a enfrentar a los luchadores que los fans pedían, o sea, los fans pedían ver a Black Family contra Místico y Carístico, contra la nueva generación Dinamita, contra Sangre Azteca, contra Guerrero Maya, contra Estuca, contra los hermanos Casas, y, y bueno, este, eso nos ha llenado mucho de, de retroalimentación luchística porque si llega un momento en el que te, de, hay un, te limitas, ¿no? ya, ya, esos nervios de, de subir a luchar ya, ya se acaban porque enfrentas siempre a los mismos luchadores, a los mismos luchadores y se acaba la pasión, entonces, este, en este momento si nos sentimos súper motivados, ahora los, los rivales de Sangre Azteca son mis rivales y mis rivales se, se vuelven rivales de Sangre Azteca, entonces, creo que eso va a ser muy, muy interesante. Mencionaron, creo que la palabra clave, hay pasión nuevamente por la lucha libre, ya por último, si nos invitan, invitan a los, a los amigos de La Tijera Lucha Libre a que no le pierdan la pista a la Freak Family y que seguramente estarán dando de qué hablar, si es posible en estos últimos meses de este 2020 y todo lo que viene para 2021. Claro que sí, pues bueno, Freak Family nace a partir de este momento, Sangre Azteca y el Cuervo son prácticamente las cabezas y así es que todos los rivales, negociantes, traumas, perros de guerra, cuídense porque esta facción llegó para quedarse y llegó y va por ustedes. Y recuerden que la mejor lucha libre está Cuervo, Sangre Azteca, Escoria, pero está mejor en la tijera. ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Gracias.